Más de ti, menos de mí, luego hoy que hagas así. Más de ti, menos de mí, luego hoy que hagas así. Más de ti, menos de mí, como la semilla que para brotar tiene que morir. Todo blanco en mi corazón, lo rindo hoy por servirme a ti. Más de ti, menos de mí, luego hoy que hagas así. Más de ti, menos de mí, luego hoy que hagas así. Más de ti, menos de mí, luego hoy que hagas así. Más de ti, menos de mí, luego hoy que hagas así. Más de ti, menos de mí, luego hoy que hagas así. Más de ti, menos de mí. Más de ti, menos de mí. Más de ti, menos de mí, luego hoy que hagas así. Más de ti, menos de mí. Más de ti, Señor, menos de ti Oh, menos hoy te hagas así Más de ti, menos de ti Quiero más de ti Quiero más, más de ti Yo quiero más, más de ti Oh, menos de ti Quiero más de ti Oh, menos 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 de ti